Esto es una pasada, ¿eh? Esto es increíble, de verdad. Está todo a tope, ¿qué no se puede? ¿Te han cobrado ya o no? ¿Que vas a cobrarme? ¿Que llevo aquí 20 minutos gritando ángel, ángel, que padezco aquí la anunciación? ¡Ángel! Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. Un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. ¡Ahhh! Vente al frescalo. Al raquilento. Al tranqui tenso. Al cosmo pueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. Después de un verano así, en el que no sabes lo que va a ocurrir y se han caído muchos bolos, es verdad, y pues tienes ganas de actuar, tienes muchas ganas. Entonces, bueno, pues este es nuestro reencuentro con los escenarios. Ha habido que suspender muchas actuaciones que teníamos y esperar a que la cosa se calmara un poco, ¿no?, como en todos los sitios. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la cultura, no digo que se haga mala idea, pero sí que es verdad que si hay que quitar algo, que se quita de esto, ¿sabes? Porque es lo que hablaba, luego vas en el ave y vas al lado de un señor que no conoces de nada y ahí no pasa nada, pero en un teatro parece ser que sí. Bueno, son cosas que pasan y tal, pero esperemos que poco a poco se pueda ir recuperando otra vez y que la cosa vaya a mejor, que no tiene muy buena pinta, pero no hay que perder la esperanza. Pues como contamos afortunadamente con este recinto, con esta plaza de toros, pues tenemos el lugar ideal para poder llevarlo a cabo y respetando las medidas de seguridad. Aquí lo podemos hacer al aire libre, que eso nos ofrece garantías de seguridad para todos los asistentes. Y aparte, pues ya veis que hay un aforo, que el aforo es de 3.000 personas, indudablemente no lo vamos a llenar ni remotamente, por lo tanto, pues podemos mantener todas las medidas de seguridad, la distancia. 18 euros desde una ración de chopitos, que vamos, que esto había cuatro chopitos. 18 euros fuera esta mierda, chopitos. Eh, por favor. Que estaban bobosos, que me hacen sincres. Vaya agenda, eh, vaya agenda que le echamos en la fiesta, que subimos los precios ahí. Todo ángel, que hagas como que no oyes, ¿no? No, no, oye. Y encima por los campos, por ambas, de graciaos. Además, en toda la programación cultural que se ha hecho, hemos contado con la colaboración de la comisión de festejos, con los voluntarios de la asociación, que nos han estado ayudando para acomodar a la gente, para toma de temperatura, para darles hidrogel a la entrada de los espectáculos, por lo tanto lo hemos podido tener muy controlado y eso nos permite seguir adelante con la programación cultural, apoyar el sector cultural que tan mal lo está pasando y además darle a la gente de nuestro pueblo unos momentos de distracción y de poder seguir disfrutando de la música, del humor o como la ecuación de mañana que será también un número de mentalismo y así podemos completar una programación muy variada, muy completa y que nos queda un poco también de alegría y de esperanza a la gente después de todo lo que nos está tocando vivir. Un espectáculo que además habla de las fiestas de los pueblos, con las ganas que teníamos de fiestas de los pueblos y este año. Bueno, pero yo creo que por lo menos ves esto y ya que no las hemos podido tener nos hacemos un auto homenaje y nos reímos de nosotros mismos, es algo que todos conocemos muy de cerca, las fiestas de cada uno de su pueblo, de su familia, del sitio donde haya ido. Entonces bueno, ya que este año no ha podido ser, pues por lo menos hacemos esta obra, que está bien. Lo que hacemos en el manual de instrucciones propias es coger e intentar, digamos, hacer un estudio de cómo somos nosotros, los aragoneses, pero bueno, en realidad por extensión, españoles, cómo somos los mediterráneos un poco, ¿verdad? Y esto lo hacemos a través de la época de las fiestas porque creemos que es el momento en el que nos comportamos de verdad como somos, sin la careta que llevamos el resto del año, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver una serie de sketch, de escenas en las que, bueno, interpretamos momentos específicos de las fiestas patronales que todo el mundo se va a sentir identificado, sino con el personaje en sí, dirá, pues es como mi tío, como mi abuela, o como mi primo, y de eso se trata, de hacer reír a la gente con las cosas que se identifican, ¿no? Que es un poco el humor en el que nosotros solemos trabajar, pues eso, una especie de hiperrealismo llevado a lo absurdo. Una cosita que te voy a dar la pregunta, además de, ¿está solo la orquesta orión o ya hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, o solo está la orquesta orión, solo está la orquesta orión, solo está la orquesta orión y ya está, ok, no, no, hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas. A ver, tiene programas en todos los bares y en todos los sitios, tiene programas de mano que les regalas.